En la cancha número 1 de PASCO se está jugando la final del torneo de doble de Monte Carlo, en la séptima categoría. Marcelo D. Rey que está con su servicio, junto con su compañero Juan José Coluber, enfrentan a Gastón Cuevas y Guillermo Barros. Bueno, segundo saque abierto de D. Rey, 15 iguales. Impegable el reflejo de Coluber en la red. La pelota ahí a directo de cuerpo, bien por Juan Juan, gran respuesta. Un nuevo error no forzado de Cuevas. No está pasando por un buen momento Gastón en este tramo del encuentro. Demasiados fallos por su parte. 40-15. Perfecto. Todo de Coluber, regalito de barro. Juan José que define, se lo mantiene su servicio. Y ahora Guillermo buscando descontar, los últimos 3 games fueron para de Rey y Coluber. No encuentran el rumbo Barros y Cuevas en esta final. Buen momento. Sería el par de que ha sido muy bueno. Muy intenso el peloteo. Termino muy durado . No estoy en la cabeza, se da demasiado. Estoy enganchando la bola a barro, se le termina lleno de muy ancha la derecha. Se cae en Cuevas, se debió correr ante el passing que buscaba al Rey y iba directo al cuerpo desde Pasco. Informa, seguí al Sub para el circuito Daniel.